Hola, buenas a todos. Hoy os voy a traer un vídeo del Payday de Heist. Estoy con Héctor, o el Friki. Su canal es el de Zorker, pero no sube vídeos porque es un cabrón. Y bueno, el Friki ha vuelto después de una larga temporada sin hacer nada conmigo. Y bueno, lo único que quería es subir este vídeo antes del fin de semana porque este fin de semana está este juego gratuito y solamente para el fin de semana. Cuando se acabe el fin de semana ya volvéis a no tener el juego. Pero si lo queréis probar está muy bien y si lo queréis comprar también está al 50% de descuento ahora. Así que si lo queréis comprar está... ¿cuánto sale? 10, 9, 9 pavos o algo así. Está bien. Así que Friki, vamos a intentar jugar una partida rápida. El caso es que aquí no me sale ni nada. ¿Puedes invitarme o algo? No, no, creo una partida y te invito a la cosa. Invitar a amigos y te tengo que aceptar rápido porque se llena y no puedo. Ya te he invitado. Mira, ya, ya. Mira, me he metido. Tienes mi nivel 2, cabrón. Yo es la primera vez que voy a jugar a esto. O sea, te dije más. Yo acabo de jugar una partida con bots. Mmm, qué personaje quiero. Qué cabrón. Yo he dicho al azar. Eso entonces yo Dallas. No, qué cabrón. Yo quería Dallas. Pues el negro este se ha acabado de Pulp Fission. Máscara payasos. Todo el mundo con nivel 0 menos yo. Joder. Pues vamos, vamos a darle a convencer a la gente que seguís al azar. ¿Qué clase? Ah, vale. ¿Qué misión has puesto? Es que yo no conozco la misión. ¿Esta es la primera vez que voy a jugar? La primera no tengo muy claro. Ni idea, tío. De hecho, no sé. La mitad de las cosas no las voy a saber. Es la primera vez que voy a jugar. Eso lo estoy viendo. ¿Quién se ha salido? ¿Qué ha pasado? Ah, que puedo elegir armas ahora. Bueno, o sea, puedo elegir nada. No, no puedes porque tienes primero uno. Así que ya ha preparado a todo el mundo. Pues ojete. ¿Dónde se le ha preparado? Eh, hay una etiqueta ahí que te pone preparado. Sí, vale. No me he dado cuenta. Vale, voy. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu, Friki? Ah, sí, ahí te veo. Con el bigote. Es muy raro, tío. Quédate quieto un momento, Friki. Sí, o soy un tapón. O sea, te atravieso a través del pecho, tío. Es extraño, sí. Miau. Ey, que ya hemos empezado a disparar así por qué, ¿sí? Sí, yo. Y hay un tío fuera. ¿Cómo se ha recargado? R, vale, no. He imaginado. Ya se ha muerto. A ver, aquí la cosa es no matar testigos. O sea, no matar testigos para hacer rehenes, ¿no? Sí. Au, au, au. Oye, tú no estás muerto. Oye, ¿cuánta gente hay aquí? Que la otra vez me los robaron todos. Como, no sé, antes he pegado creo con algún botón. ¿Con la E? Con la E creo que es. Tú, cabrón, tonto, tonto. No sé, hay un tío que está afuera. He matado un poli a golpes. Bueno, arriba está el gerente. Arriba está el gerente. No sé, tío. Yo no sé. Voy a meter por aquí mismo. Guaj. Usar la tarjeta de cesto. Ya, ya. Aquí ya la tiene, aquí ya la tiene. No sé, lo están haciendo todos nuestros aliados porque yo no he hecho nada. Se lo hizo. Es culpa tuya, culpa tuya, tonto. Creo que me lo he cargado. De un golpe. Sí, estamos cogiendo ya la termita. Yo todavía no sé cómo llegar hasta ahí. Bueno, a ver. Termita. Ah, vale, sí, el explosivo. La agujera de suelo. Ah, vale. Creo que se sube por aquí. Sí, vamos a... No, vamos a bajar ya. Vamos a bajar a encender el taladro. Bueno, sí, yo voy para allá. ¿Cómo corro? Ah, con Sif. Vale, vale. Sif. Eh, tú, ¿qué haces? Segurata. Voy, voy corriendo para allá. Es que no sabía ni correr. O sea, la puñetera primera vez que toco el puñeto juego. He visto vídeos y cosas así, pero... Pero la verdad es que no sabía cómo se manejaba. No, ni yo, la verdad. No sabía ni hacer nada. Guau. Entra porque la partida anterior que he echado, me han hecho todas las compras y digo, ah, sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Has visto la máscara que tiene este macho? Es muy turbia. Bueno, hay que proteger esto. Hay que proteger el taladro. ¿Dónde está el taladro? Aquí, no sé si puedes ver las sombras verdes, ¿no? Pero no veo el taladro Ah, ahí está Sí, 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 cierto, cierto Si a dejármelos a mi poli Me extraño, pero no viene la pena ¿Cómo se ha cambiado de arma? Hay que vigilar a los civiles Tenemos dos rehenes Ya nos han robado uno Creo que he visto un poli por arriba Voy a por él ¿Cómo he cambiado de arma, tío? Con dos, el dos Vale, y con la ruleta del ratón, ¿no? No sé, yo uso las teclas normalmente Es que mi ruleta del ratón es que es una mierda Y a lo mejor es que no está funcionando porque no quiere Es que iba yo con la pistola Pero fíjate, yo como he subido al nivel tengo una caja de amo Pues sí Ah, esto es un rehen Puedo hacerlo rehen, lo que no sé es cómo, a ver Vale, guarda la que no tiene ¿Cómo se hace un rehen, tío? Creo que te tienes que acercar a él y pone F y atarlo F Vale, no es con F pero no me pone una mierda No, pero no quiero que te vayas Quiero atarte, cabrón Vale Ahora sí, ahora sí Antes he atado al gerente Hay que amenazarle ya Pero es que estoy haciendo rehenes, tío Ya que estoy Que a los rehenes luego si nos capturan a alguien Los podemos cambiar los rehenes por uno de nosotros Bueno, venga Voy a unirme a vosotros Voy a subir yo a por... Bueno, no, ya está el skin, tío Sí, 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 ya lo he visto Está borrando las grabaciones Yo ya no puedo hacer más rehenes Creo que podemos hacer dos por persona o algo así Tranquilo, haré parkour Sí, teníamos dos por persona Parkour Yo no lo he visto todavía Uh, pues haz algún rehen Ah, no, no, no Mi parkour ha fallado Uh, uh, uh Más que rehenes estoy reviviendo Y la gente Au, au, vale Que os follan Ah, menos mal Ya hay alguien aquí Voy con vosotros Porque aquí abajo Te corro peligro Lo he visto todo ¿Dónde está la gente? Yo estoy encendiendo el este Yo es que estoy llamando Parla Ah, me están partiendo Mientras lo enciendo La cámara no sé No me la puedo cargar Vale, ya está encendido el taladro Sí, es que a veces se apaga Y hay que volverlo a encender Sí, lo sé Ah, vale Es que ese tío se ha liado Un camper, un camper He matado al camper A mí me están jodiendo vivo, macho ¿Cómo veo la vida que me queda...? Ah, vale Es la imagen del personaje Sí Putos civiles Que se quieren cruzar Au, macho, tío Es que me apuntan desde fuera, tío O eso es que tengo dos tíos detrás También puede ser Y que me engañen las balas Ah, ¿por qué no morís, cabrones? Yo me acabo de hacer un reón ahora Me han dejado fre... No, 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 no Me han pegado con el taser No, puto Splinter Cell, macho Vuelve aquí Ah, el taser jode Te morderé las canillas Tiene que ir a por ti Sí, no, ya me están levantando Ya me están levantando Vamos que tenía tres tíos detrás Y no me había dado a ni puta cuenta, macho Ya tenemos seis rehenes Ya he sujetado yo a dos Eh, camper Hay dos campers, sí Sí, bueno, ahora hay uno Ahora hay uno No, no, ahora hay cero Ahora hay cero Ah, y lo de agacharse No hay que mantenerlo por eso, macho Tengo poca munición Freaky, ¿tú no tenías una caja de munición? ¿Eh? ¿Dónde estás? Eh, no lo sé Voy a buscarte Estoy arriba, no, estoy aquí a tu lado Toma, ahí está Ah, no puedo girar ni hacer gilipollas Mientras la cojo Vale Oye, tú, 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 tú Que me disparan Oye, por fuera hay un camper Y me está dando No es una sensación No es una sensación agradable Joder, tío, esto está El camper está out No, no, pero si es que esto está plagao de polis, tío Están lejos, pero está plagado Fundir el techo con la termita Eh, la puerta se está abriendo Corre Wow ¿Y qué hacen? Estaban encerrados Había guardias Encerrados Porque, vamos Esto estaba cerrado Acal y canto Quiere decir que está bien cerrado dentro Claro, ya O sea, ya me dirás tú Qué policía más entregada, cabrones Voy a encender Yo todavía no he hecho ninguna parte de la misión Siempre estoy nada más que dando vueltas por ahí como gilipollas Yo me pido hacer esto ¿Puedo hacer la termita? Wow, la enciendo yo Necesitas termita, vale Yo no la tengo Ya, la acabo de poner Aquí, bueno, hay que defender Pero esta parte parece fácil de defender, tío Son pasillos Nos ponemos todos en la puerta Y ya está Aquí, sí Aquí se supone que había más termitas Y si las metía Se hacía más rápido Pero no de dónde están Pues, a ver, te lo marcará, digo yo No, nos marca siempre el punto de dejar esto No, nos marca el objetivo Vamos a buscar Había uno de nuestros aliados está por fuera Haciendo gilipollas Deberíamos ayudar Sí, a lo mejor sabe dónde es Pero, onda, mira Munición, eso es bueno Yo voy a seguirle No veo por qué no Están campeando tu munición, friki ¿Ah, sí? Sí, están los polis campeando tu puta munición, macho Ah, bueno, la mía Sí, sí, sí No, es la que acabo de coger munición de un tío Pues voy a coger más munición Porque soy un gomias Vale Au, me han tirado una de gas Oye, tío, si estoy tiene que estar ya muerto Nada, no caen polis casi Venga, venga, fiesta Igual, hay gente muy cheta, macho O sea, a mí los que me joden Son los del taser, eso, macho Que me ha jodido antes Estoy aquí viendo más o menos como tarda No, pero te lo van anunciando Sí, 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 creo Pero antes no me he fijado una mierda Tío, no hace más que tirarme puto gas Joder Tengo dos asaltos Estoy jodido Bueno, pero creo que ya por lo menos he pillado más o menos el control Y me entero de la peli Ya me he follado los dos asaltos Vale, va Vale Uy, va, mira ese salto Oh, oh, me acaban de caer gente del cielo ¿No tenemos granadas ni nada por el estilo? No, por lo menos de momento no Bueno, luego imagino que darán Me voy con vosotros, que me están hinchando Y la caja de munición La caja de munición ¿Dónde está, freaky? Yo es que estoy aquí con... ¿En mi munición? Bueno, estos tienen escopeta Esto ya no queda Me gustaría una escopeta ¿Puedo poner otra? No puedo robarles el arma, tío A los de estos creo que no Me parece muy mala educación que tenga una escopeta y no poder robársela Sí A mí también me lo pareció Estoy con nada de balas, macho ¿Dónde estáis? ¿Esperar o...? Tendré que ir con pistolita Bueno, aquí hay munición Ahí hay munición, que la deja alguien Yo sí que la dejo otra Yo no, bueno, es que la tuya creo que está toda por ahí arriba Yo es que como no tengo ninguna ventaja No, no lo he terminado Vale, vale Como no tengo ninguna ventaja yo no puedo poner nada de esto, macho Esta es la primera que te dan, así que Ah, no, no puedo poner otra Pone que tengo cero ¿Qué hace eso? ¿A dónde vas? No sé si estoy matando aquí por matar, eh ¿Se está uniendo alguien? ¿Es que se ha salido uno? Sí, mira, teníamos uno de nuestros bots El wolf Se ha debido pirar uno Pues vamos, mata Yo es que estoy cargando todavía esto Ya, yo también El puto juego es bastante... Ya estamos con la termita Con la termita cariña Me he como pegado Solo queda bajar, robar el dinero a Cajaporro Y huir ¿En qué dificultad lo has puesto? Porque habrá dificultades y todo esto, ¿no? No lo sé Supongo que es normal el tombes Bueno, tú eres mucho de ponerlo en fácil Y decir que lo has puesto en normal Eh, no, ni siquiera me he fijado O sea que... Putos polis Así os mataré a todos Fuera Hostia, pues me los estoy cargando Puedo salirme del banco Hasta luego, pringaos No hay nadie fuera Ah, he subido de reputación Eso es bueno Yo no he subido una mierda De nada Au, au, au Me está pegando Tú quieres morirte, macho ¿Cuántas balas aguantas? Desgraciado Es la barra de abajo Es la reputación Sí, sí Pero es que no ha subido una mierda Au Sube más al final Yo la tenía a mitad No, yo es que la tengo al 5% De la barra, o sea Joder Y gente estoy matando yo creo, vamos Lo que no he hecho es tantos objetivos Porque no me he estado dando cuenta de las cosas Ay, no te creas que yo he hecho uno, creo Los demás lo he hecho otro, tío Que va muy rápido Creo que nos ha dicho que... Uh, Dios, que cargando más O sea que se me ha agregado ahí un poco A todos Entra Ah, no, no está todavía Joder, pues macho Yo bajo por aquí No ha sido una buena idea Está todavía fundiéndose el suelo Pues ahora estarán intentando aprovechar para entrar Y robarnos las cosas Nada, lo del dinero, nada, no lo creas Lo del dinero hay mucho dinero que coger Puto poli Poli, au No ayudéis, que está feo Que están campeando eso ahí, macho ¿Dónde está? Espera, es que estáis cogiendo ya pasta No, ahora sí Cabrones Venir A ver si... Oye, sabes, ha tardado poco, los hijos de perra En ir a por pasta Uno está cogiendo munición como un imbécil Oye, oye, que esto está cerrado No, hay un este ¿Hay un qué? No, abajo está cerrado Es por arriba Se ha fundido el suelo Es verdad También tienes razón Pero este tío sigue cogiendo munición Pues no te molestes en venir para que ya apenas hay pasta Hijos de puta Dejarme dinero Estoy chupando yo toda ¿Cómo se coge pasta? F Con la F Dame pasta F E, F Dame más pasta Mucha más Joder puta No habéis dejado una mierda, cabrones Nueve o diez veces No, no he bloqueado algo Aquí hay mercenero En pequeño Para mí, para mí, para mí No, no, no Esta vez no lo cogí A dos manos Eh, aquí también hay Hay un regalo Yo quiero un regalo Feliz Navidad ¿Qué regalo? ¿De qué estás hablando? No sé Mira, he subido un nivel de reputación Por coger la Feliz Navidad Yo he subido la reputación tres directamente No, cuatro Cinco Sí, venga, venga Festival del humor Tengo reputación polis Os mataré con la pistola Para que sepas un millón Festival de subir No Ahora había que ponerla de dinamitas Dejarme a mí reputación ¿Qué hay que hacer ahora? No sé a dónde estoy yendo Subiese por la escalera De aquí Vamos, freaky Vamos Cuidao Hay polis Polis Oye, mira ese Ah, 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 ah Así no veo Si no me ayudáis Cabrones Sabes, sabes, sabes ¿Qué hago contra esos tíos, macho? Eh, quítate la pared Contra los del escudo Au, me están acribillando Me están acribillando Vale, la pared está abierta ya Vale, es que no me he dado cuenta Estaba yendo por donde no era Y claro, me ha metido contra Corre Corre random No, no, no El taser El taser Hijos de puta Madre mía Menos mal que lo han matado Freaky, tú eres el que vas ahí Pasando de toco, cabrón El que está llegando a la meta Es abajo, ¿no? Vale Corre Si, a lo mejor con que llegue uno Puto, puto freaky Oye, tú estás ahí ya en parla Dios Espera, que me ha salido un tocho Guaj Adelantamiento No sé a dónde hay que ir Conseguiré corriendo Al final Simplemente tienes que salir a un camión Camión de basura No había otro, ¿no? Guaj Yo me meto detrás Casi voy más comprimido ¿Qué hago? ¿F o algo? No, hay que esperar y punto Si Guaj Perfecto Hostia, no me habíamos pasado la primera No esperaba yo que no la fuéramos a pasar Pero eso es lo que es tan fácil Alguna gilipolleta esas Cibiles muertos 2 ¿Quién ha matado a Cibiles? Joder de puta Que yo los he capturado Yo no Yo he capturado a 2 He subido a nivel 6 de reputación Tu padre, macho Yo estoy a 4 y medio Ha debido ser por... Pero si solo tienes este nivel Es que no has superado todavía ninguna partida O algo Hijo de puta No, si, pues... Pues como demostras tampoco la deputación Es que offline parece que te dan menos Ah, que has jugado offline Claro, he llegado El Lexus esta ha subido igual que yo He llegado a nivel 4 directamente O sea Pues vamos a dejarlo aquí Que para mostrar el juego ya está bien Pues si Y nada Nos vemos el próximo día Y con un poco de suerte El freaky no será un gilipollas Y se meterá Por esto en el live stream Cuento contigo, eh Si Si Métete al Minecraft Métete al Minecraft Métete al Minecraft por lo menos Y al Skype Para hablar Bueno, venga Nos vemos mañana Hasta luego Métete al Minecraft